Es tiempo de verano, pero también tiempo de reflexión. Por ejemplo, reflexión la que abren los pensionistas de cara a todo lo que está sucediendo con el tema de la inflación, el encarecimiento del coste de la vida y sus incógnitas o sus dudas sobre qué va a pasar con sus pensiones. En este caso, el gobierno mantiene que lo que va a hacer es pagar la subida del coste de la vida con un incremento de las pensiones en función de la inflación, en función del IPC. Evidentemente, esto tendrá un coste brutal para las arcas del gobierno, aunque habrá que hacer cuentas de cuál es la inflación media a lo largo del año. Para esto quedan todavía unos meses. Este es el factor que es importante para los pensionistas y precisamente por esto, en este periodo de reflexión, se hace un balance de cuál es la situación del tema de las pensiones. Y es que en el primer paquete de la reforma de las pensiones que acordaron el Ejecutivo y los agentes sociales, el verano del año pasado, la edad legal de retiro y el periodo de cómputo no se tocó. Sin embargo, en el segundo paquete de la reforma, en este caso que el gobierno negocia con patronal y sindicatos, sí que parece que pueda haber cambios en este sentido, según se ha publicado, ya que Bruselas ha pedido a España que modifique el número de años que se toman para calcular la pensión. Como decía, un cambio fundamental de este gobierno en relación al Ejecutivo de Mariano Rajoy es que echó abajo, derogó el factor de sostenibilidad de las pensiones impuesto por el Ejecutivo del entonces presidente Mariano Rajoy, que ligaba la cuantía de la pensión a la evolución de la esperanza de vida. Esta herramienta la sustituyó un mecanismo de equidad intergeneracional acordado entre gobierno y sindicatos en noviembre del año pasado. La patronal se mostró en contra de esta medida. Y este, en este caso, este, digamos, nuevo mecanismo, lo que supone es un incremento del aumento del 0,6 puntos de las cotizaciones entre 2023 y 2032. De esta subida se harán cargo fundamentalmente las empresas, que abonarán un 0,5% más, mientras que los trabajadores pagarán el 0,1% restante. De esta manera el Estado conseguirá más ingresos para poder financiar las pensiones y de esta manera, por ejemplo, cubrir lo que suba el coste de la vida para las pensiones, para los pensionistas. Este es un poco el balance en el verano de cara a lo que pueda suceder de aquí a final de año. Pero los pensionistas, según dice el gobierno, pueden estar tranquilos porque la inflación la cubrirá el gobierno. Gracias.